Tuve un accidente de tránsito y un amigo mío me recomendó los servicios del abogado Adam Carney. Sí estuve contento con la compensación y con la rapidez que se manejó el caso también. Me ayudó con los servicios del quiropráctico, muy buenos servicios. Bueno, yo les recomiendo los servicios del abogado Adam Carney a toda mi familia y a cualquiera de mis amistades porque la verdad es un buen abogado.